Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes estos consejos para alcanzar el éxito, para lograr todas las cosas que queramos en nuestras vidas. El ejercicio que tengo para hoy se llama ¿Cómo alcanzar metas propuestas? Aquí quiero recordar la importancia de escribir lo que queremos, ojalá si lo hacemos en hoja amarilla, con un lápiz o esfero o marcador de color negro. Debemos tener un plan de vida, un camino que recorrer, pueden ser grandes o pequeñas cosas, pero saber qué queremos, tener una ruta marcada, saber para dónde vamos. Entonces vamos a fijarnos metas concretas, pero lo más importante es empezar a caminar hacia ellas. Debemos pensar, idealizar eso que queremos, disfrutar con muchas ganas, repetirnos una y otra vez esas metas. Según dicen los entendidos en el tema, el cerebro tarda 21 días en cambiar o construir nuevas rutas, nuevos hábitos. Entonces tenemos que ser pacientes, persistentes, tener fe. Como nos decían nuestros abuelos, el que persevera alcanza, el que busca encuentra. Tus palabras crean programas mentales, sentimientos, paradigmas, que nos llevan a hacer realidad esas cosas que queremos. Y más si las deseamos con muchas ganas. Entonces visualiza lo que tú quieres hacer, si es darte unas vacaciones y quieres realizar un viaje. Pues imagínate abordando un avión o el vehículo de tu preferencia que te va a llevar al destino que tú quieres. Imagínate disfrutando en compañía de tu familia esas vacaciones tan deliciosas en el lugar que quieres, como tú lo mereces y hospedándote allí en el hotel de tu preferencia. Por ejemplo, yo les quiero contar algo, una anécdota personal. Y es que por la situación económica duré mucho tiempo pensando que de pronto quería conocer el mar, pero me parecía muy difícil porque los recursos económicos no me alcanzaban. Y pasaba un año y otro año y nada que podía hacerlo. Hasta que empecé a aplicar estas técnicas de fijarme metas. Y me propuse que iba a llevar a mi familia a conocer el mar. Y empecé a ahorrar. Separé los pasajes. Y efectivamente pude llevar a mi familia a conocer el mar, a disfrutar de esas deliciosas playas del Tayrona. Y fue muy delicioso. Entonces yo quiero que ustedes también se fijen en esas metas. Sea lo que quieran, que quieran lograr en la vida. Ahora quiero invitarlos a ver dos películas que son muy motivadoras. En busca de la felicidad y de las calles a Harvard. Esas dos películas son una muestra clara que cuando uno quiere algo o desea algo con muchas ganas y se lo propone y trabaja para ello, se puede lograr. Véanlas y aplíquenlo en sus vidas. Pero si usted por ejemplo quiere algo más acá, más real, y lo que quiere es una casa, un apartamento, pues imagínese el apartamento o casa como usted la quiere. Amoblada y todo en el sitio que usted quiera. Aquí también cabe una anécdota personal. Yo por miedo, por temor a perder la plata invertida, no me comprometía en un crédito hipotecario que duraba 15 años y duré 14 años pagando arriendo sin tomar la decisión hasta que mi esposa me animó y abrimos la cuenta de oro programado y empezamos a pagar la casa. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya la habíamos pagado sin ningún contratiempo. Así como pagamos los arriendos durante 14 años, pagamos cuota a cuota la casa y ya podemos disfrutar de nuestra casa, que es maravillosa. Pero si usted lo que quiere es tener una moto, un carro, pues sueñese, imagínese, manejándose el carro de sus sueños, recorriendo las calles de la ciudad, disfrutando de ese vehículo maravilloso que con sus ingresos pudo comprar. Pero también, si no tiene la plata para comprarla uno sobre otro, pues empiece a ahorrar y poco a poco pues lo va pagando y ya llegará el momento de tenerlo. Pero piense que usted merece todo esto y mucho más. Todo esto usted lo puede tener si se lo propone. Como le he dicho, esto es lo importante. Esto aplica para todos los temas, para todo. Lo importante es que usted se fije esas metas, que usted quiera hacerlo, que usted quiera lograrlo. Pero todo lo debe hacer con ganas, con fe. Todo es posible, pero pídalo con fe, póngale ganas. Fe es la certeza en algo que no se ve. Fe es quererlo, desearlo, imaginarlo. Y así llegará a ser lo posible, a ser lo realidad. Entonces, la invitación es esa. Deje volar su imaginación. Una y otra vez, repítalo. Lea lo que escribió en el papel amarillo. Lea lo. Esto aplica para todos los temas. Si usted quiere ser un gran deportista, ciclista, futbolista, tenista, beisbolista, lo que sea, o quiere ser un gran empresario, lograr el éxito en los negocios, mejor dicho, o ser un profesional. También todo es posible si usted se lo propone. Esto es como un ejemplo aquí que me parece al lugar. Esto es como si un bus sale del paraero, pero no lleva el aviso para donde va, pues se pone a dar vueltas por la ciudad y no llega a ningún lado. Pero si el bus sale con un letrero, con un destino, una ruta marcada, pues irá recorriendo las calles, pasando por los puntos que dice su letrero, su aviso de ruta, y llegará a su destino final. Así somos nosotros. Tenemos que trazarnos una ruta, un destino, con metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para llegar a ser realidad nuestros sueños. Entonces, ese es el ejercicio de hoy. Dejar volar la imaginación, apuntar nuestros deseos, lo que queremos, y empezar a dar el primer paso. Entonces, si les gustó este video, si les gustó este ejercicio de hoy, pues suscríbanse, comenten, compartan con sus amigos, sigan visitando mi canal y les seguiré dando consejos para mejorar y lograr nuestras metas. Gracias. 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 Gracias.